Básicamente, el planteo que se hizo en la justicia es requerir al juez la autorización para que este paciente que ha afectado de COVID-19 pueda ser asistido a través de una terapéutica, que sí es verdad que está en investigación, y que es el dióxido de cloro. En particular, quiero aclarar, porque por ahí hay una confusión en el tema, el dióxido de cloro no es lo mismo que el clorito de sodio, que eso sí es el famoso cloro lavandina que nosotros conocemos. El dióxido de cloro, si bien se conforma con clorito de sodio, no es el cloro, no es la lavandina, es otro elemento químico. Bueno, en principio han tenido un fallo adverso por parte del juez Osado Viruel. ¿Qué ha argumentado el magistrado? Bueno, acá la discusión es si se pueden utilizar o no en una persona una terapéutica que no esté autorizada por la ANMAD, en nuestro caso, que es la agencia que controla los medicamentos, la formulación de los medicamentos, y obviamente todo lo que esté por fuera de las autorizaciones sin control de la ANMAD, los médicos correrían un cierto riesgo si utilizan alguna terapéutica de esta naturaleza ante un resultado adverso, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que planteamos básicamente en la justicia es que se autorizara a utilizar en el cuerpo de esta persona el dióxido de cloro bajo lo que el derecho constitucional que tenemos cada uno de nosotros, que es la autonomía de la voluntad y la autodeterminación de nuestra vida. A través de un consentimiento informado que nosotros le presentamos a la clínica en su momento y sobre el que no tuvimos ninguna respuesta, por eso fuimos a la justicia, se le hace saber a la clínica en general que el familiar en este caso ha comprendido exactamente cuáles pueden ser los beneficios y cuáles pueden ser las contras que tiene esta terapéutica y frente a ese conocimiento toma la decisión, autonomía de la voluntad, toma la decisión de que se aplique el dióxido de cloro eximiendo de responsabilidad a los médicos que intervengan en la acción. Se puede obligar al médico a realizar esta terapéutica que aún no cuenta con autorización. Está bien, y en segunda, ¿ustedes van a apelar este fallo que le ha sido adverso? Ya está apelado. Entiendo que en el día de hoy se estaría venciendo el plazo del traslado que se le corrió a la clínica para que también participe en los argumentos de la apelación. Y de ser así, ya en el día de mañana, lunes más tardar, estaría el expediente en la sala civil de la Cámara de Apelaciones para analizar el caso.